En este vídeo continuamos el estudio de las propiedades de las funciones que se usan para extraer subsucesiones de una sucesión. Recordamos que habíamos definido una función de extracción como una función creciente. Cogía los índices de la sucesión y lo único que iba a hacer era, bueno, cada uno lo va a asignar en uno que será siempre mayor o igual. Y eso ya lo habíamos demostrado, es decir, la función es creciente, es decir, que conserva el orden de los índices. Y en el vídeo anterior demostramos que la sucesión, que las funciones de extracción eran funciones crecientes. Es decir, que para cualquier n, phi de n era mayor o igual que n. Bien, pues la propiedad que vamos a demostrar hoy de las funciones de extracción es que las funciones de extracción no están acotadas. Y lo haremos, como siempre, empezando con la demostración aplicativa, que la iremos simplificando hasta llegar a un término, una puramente funcional, y después haremos la declarativa. Bueno, empezamos. La primera, tenemos que demostrar que para cualquier par de números, en y n' existe un número n minúscula, que es mayor o igual que n' y que phi de n, el valor de la función n, es mayor o igual que n. Es decir, que para cualquier valor n, entonces, a partir de cualquier término, pues siempre podemos encontrar un término que es mayor que el que nos han dado y cuyo valor es mayor que el que nos han dado. Sí, podemos siempre hacerlo no acotado. Bien, pues empezamos con la demostración. Tenemos una fórmula universal con un par de cuantificadores, n y n', bueno, pues vamos a introducir dos variables, que les voy a dejar el mismo nombre, n y n' y tendremos que demostrar la fórmula existencial, esta fórmula de aquí. Y para demostrar la fórmula existencial, lo que, pues la idea es coger como el n el máximo de los dos que nos han dado, que el n y el n'. Bueno, pues la llamamos, o sea, n minúscula, el máximo de n y n' mayúscula. Bien, ya tengo el n. Y te voy a demostrar que ese n cumple las condiciones. Mirad, aquí es que es interesante desde el punto de vista lógico por la acotación esta que tenemos. Entonces le digo, vamos a usar el n. Y cuando le digo que quiero usar el n, mirad que lo que me pide es demostrar dos condiciones. Tengo que demostrar que n es mayor o igual que n' y que phi de n es mayor o igual que n. Bueno, la primera, como es una conjunción, la táctica que vamos a utilizar es dividirlo. Y nos va a dar dos objetivos. Uno para la primera condición y otro para la segunda. Bien, ya tenemos los dos objetivos. Bueno, para demostrar que n es mayor o igual que n', quedamos con el primero. Mirad que n es el máximo. Y teníamos un lema que nos garantizaba que el máximo era mayor o igual que el de la derecha. Eso es exactamente lo que quiero. Porque n es el máximo y quiero demostrar que es mayor o igual que el n'. Pues ya lo tengo. Y la segunda condición lo vamos a demostrar por una cadena de desigualdades. Empezamos. El n es menor o igual que el n mayúscula es menor o igual que el n minúscula. Otra vez, por la misma propiedad, pero ahora con el de la izquierda. Así que el n mayúscula, que es el máximo, es mayor o igual que el menor de los dos, que es n. Ya lo tengo con ese lema. Y con lo que habíamos demostrado, con lo de la identidad como una función de extracción, phi de n es mayor o igual que n. O dicho de otra forma, n es menor o igual que phi de n. Y con eso ya tenemos la primera demostración. La segunda, ahora vamos a empezar en las fases de simplificación. Vamos a ver qué podemos simplificar aquí. Bien. A ver. Para, en lugar de hacer el cálculo, para... Estoy buscando llegar a una que sea puramente funcional. En lugar de cálculo, en realidad, lo que estoy usando es la propiedad transitiva del menor o igual. Aquí tengo dos menores o iguales, entonces lo que estoy usando es la propiedad transitiva. Para la primera desigualdad, estoy usando esta propiedad. Y para la segunda desigualdad, estoy aplicando este juego. En lugar de este cálculo, puedo hacerlo con, exactamente, con este término. Bueno, ya tengo los dos con términos exactos. Ahora, vamos a simplificarlo. A seguir simplificando. Veamos. Aquí había usado, había introducido el n y usado el n. Bueno, eso era para que se estuviera mejor. Pero, en fin, en lugar de usar el n, puedo decir que quiero usar directamente el máximo de n y n'. Y lo único que faltaría es que aquí, en lugar del n, como ahora ya no lo tengo, el n minúscula, pues tenemos que poner el máximo de n y n'. Ya va quedando un poco más corta la demostración. Seguimos. ¿Qué se puede ahora... ¿Qué podemos ahora simplificar? Bien, mira, aquí lo que hacía era dividir en dos y después unir por la conjunción. Entonces, puedo decir que esto es exactamente, y ahora uso los paréntesis con ángulos, es decir, el barra menor. Que es una forma de resumir la introducción de la conjunción. Bueno, la primera parte de la conjunción va a ser lo que nos demostraba el primer objetivo, la segunda parte lo que nos demuestra el segundo objetivo. Bien, ¿qué más podemos seguir reduciendo? Mirad, aquí tengo usar y después la prueba, esto es para demostrar el existencial. Primero le digo lo que tiene que usar y después una demostración de que ese testigo cumple la demostración. Eso también lo podemos reducir, simplificar la notación usando los paréntesis con ángulos. Este es el testigo y esta es la prueba de que el testigo cumple la condición. Y en lugar de poner, esto es lo que está haciendo este papel, esto es esta parte de aquí. Y en lugar de intro, puedo poner lambda. Con lo que la quinta prueba, la tenemos aquí, es una prueba puramente funcional. ¿Veis que eso es composición de funciones? Bien, vamos a hacer ahora una prueba, vamos a cambiar la forma y lo vamos a hacer una prueba declarativa. Bueno, pues si la vamos a hacer declarativa, bueno, la voy a poner control G, control X1, control C, control G, lo voy a dividir de esta manera. Bien, pues, ¿cómo tengo que demostrar? Bueno, pues sea N y N prima, dos elementos cualquiera. Bien, introduzco el N, esta es la primera vez que lo hago en una declarativa, sea N en, y ahora viene a continuación en donde. Lo primero que tengo es que ese N es mayor o igual que el N prima, porque la parte derecha siempre es mayor o igual que el, perdón, el máximo siempre es mayor o igual que la parte derecha. Bien, y con eso tenemos que demostrar que el existe. ¿Cómo? Con introducción del existe. Pero si le digo que introducción del existe, me muestra esto, que le digo, bueno, sí, esto de aquí aún existe. Bien, pero ¿quién es ese? ¿Quién es el que me garantiza que N sea mayor o igual que N prima? Eso me lo garantiza la hipótesis H1. Bueno, pues digo, y ahora ya solo lo que me queda por demostrar es que phi de N es mayor o igual que N, y la demostración se hace como cálculo como lo hicimos en la primera demostración. Bien, y una vez que tenemos la declarativa, como siempre, vamos a empezar a simplificar. Bueno, vamos a ver. Primera simplificación. Mirad, aquí tengo un existe intro, un existe intro. Bueno, pues esto lo puedo usar, la anotación, toda esta parte de aquí no existe. Bueno, pues hago la demostración. Uso la anotación de los paréntesis con ángulo, el N, el H1, y ahora el cálculo, que es el que me da la prueba de que phi de N es mayor o igual que N. Lo tenemos aquí. Veis que esto es lo que la demostración anterior era ese coloquio. Bueno, vamos a seguir simplificando. Bueno, igual que hicimos antes, en lugar de cálculo, pues puedo hacer, en lugar del cálculo, esto es la propiedad transitiva del menor o igual aplicado a estos dos términos. Luego, en lugar de este cálculo, este bloque de aquí, bueno, pues ponemos este término. O sea, me estamos acercando otra vez a término. Lo de demostrar por, esto lo puedo quitar. Eso es azúcar sintáctica para la lectura. Y, veis, lo he quitado ya y me queda. Y aquí, a partir del H1, bueno, el H1 donde lo uso, aquí, y el H1 en realidad, que es este término, que el máximo es mayor o igual que la parte derecha. Bueno, pues aquí, en lugar de este H1, pongo precisamente esa expresión. Y ya solo me queda, suponiendo N y N', bueno, suponer es un lambda, ya me quedaría lambda N y N'. Si comparamos las dos demostraciones funcionales a las que hemos llegado, esta es la 11 y la primera, que llegamos a través de la demostración aplicativa en la quinta, veis que son prácticamente iguales. La única diferencia es que aquí he puesto dos veces el paréntesis con ángulo, pero se puede quitar porque el paréntesis por ángulo asocia desde derecha a izquierda. Bien, pues con eso termina las demostraciones y eso es todo.